¡Suscríbete al canal! Debes luchar. Antes de aceptar la paga extra, lo dudaron. Pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana. Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo. A no irme al paro. La extra nos la dan porque hemos currado. Lo sé. Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta y ya te... ¡No, no me callo! ¡Lárgate! ¿Cuántos han aceptado perder la extra? Cuatro contigo. Aún he de ver a nueve más. Lo conseguirás, estoy seguro. ¡Suscríbete al canal!